Hola, bienvenidos a la tercera clase. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de las hormonas en el cultivo in vitro y propagación vegetativa. Si bien existen muchas hormonas, ya vamos a concentrarnos en las dos que son más importantes y las más utilizadas para el cultivo in vitro, que son las auxilio y la citoquinina. Por hormonas nos referimos a aquellas moléculas que tienen un rol en el desarrollo y crecimiento de las plantas y que actúan en concentraciones muy bajas. Principalmente por el segundo punto es que no llamamos hormonas ni a la sacarosa ni a los otros componentes del medio de cultivo. Si bien existen muchas hormonas, aparte de la citoquinina y las auxinas, como por ejemplo la giberlina, el etileno, el ácido psícico, ahora solamente nos vamos a concentrar en las dos que son más importantes. Primero vamos a partir con las auxinas. Las auxinas fueron una de las primeras hormonas en ser descubiertas y tienen un rol súper importante en el desarrollo de las plantas. No sé si recuerdan de las clases de fisiología, pero existen muchos experimentos o bioensayos que se han realizado para determinar el rol de las auxinas. Y el efecto que tienen sobre el crecimiento. Pero una de las primeras que asumió que había algún tipo de sustancia que tenía un efecto en el crecimiento de las plantas fue Darwin en 1880. Él lo que hizo, acá tenemos un coleóptilo, y el coleóptilo, él se dio cuenta de que cuando había una señal de luz hacia él, él se fijó que el coleóptilo crecía hacia la luz. También se dio cuenta de que cuando se le cortaba la punta al coleóptilo, esta respuesta no ocurría. Entonces de ahí ya él partió asumiendo o dedujo que había algún tipo de estímulo o de señal química que se producía en el ápice del coleóptilo que generaba esta curvatura o crecimiento hacia la luz. Lo mismo pasaba cuando él cubría el lápice del coleóptilo con una mica o con algo oscuro. También se fijó que al estar el lápice del coleóptilo cubierto, esa señal no se transmitía o más que no se transmitía, porque yo creo que en ese tiempo todavía no se tenía noción de que las señales se transmitían, pero vio que no se generaba ese crecimiento de curvatura. Este es uno de los primeros experimentos del fototropismo del coleóptilo, o sea, del crecimiento hacia la luz. Después, bueno, como les dije, existen muchos experimentos similares a lo largo de los años que, bueno, pero que indicaban más o menos lo mismo, pero nosotros nos vamos a concentrar en estos dos. Después, Wendt en 1926 lo que hizo fue cortar los ápices del coleóptilo y los puso en una sección de agar. Después, esa sección de agar la colocó sobre el lápice del coleóptilo, o en realidad sobre el coleóptilo porque le había cortado el lápice, y ahí supo que la sustancia que en algún momento estuvo en el lápice difundió hacia el lagar, y cuando el lagar se colocaba sobre el coleóptilo se producía esta misma respuesta, ya, de la curvatura del coleóptilo. Existen, como ya les dije, ensayos similares, pero el objetivo de todos estos ensayos fue determinar que había una sustancia que se producía en el lápice del coleóptilo que difundía hacia abajo del coleóptilo o hacia la parte que se elongaba y se generaba un crecimiento que hacía que el coleóptilo se doblara hacia la luz. En este caso es, por ejemplo, acá en este coleóptilo que se gira hacia la luz, es esta zona, la zona de este lado, la que crece, y por lo tanto se genera la curvatura. Más adelante se determinó de que ese crecimiento no era necesariamente por división de las células que estaban hacia ese lado del coleóptilo, sino más bien por un, que las células se hacían más grandes, ya, y eso tiene mucho que ver, como lo vamos a ver ahora, con respecto al efecto que tiene la auxina sobre el crecimiento celular. Bueno, una de las primeras auxinas a ser descubierta corresponde a esta estructura que observamos acá, que es el ácido indolacético, o IAA. Tiene esta estructura que se observa acá y es sintetizada a partir del triptófano. Después se descubrieron otras auxinas también naturales, como el ácido indolbutírico y el ácido fenilacético. Perdón. Esas tres son auxinas naturales y tienen una estructura similar. Todas se sintetizan a partir del triptófano. También van a ver que puede ser una de las razones de por qué el triptófano a veces también se agrega a los medios de cultivo. Sin embargo, por ahora no tengo intención de que se aprendan las vías de síntesis de la hormona, porque en realidad no tiene mucho que ver con nuestro curso, pero igual voy a subir material respecto a eso por si alguien quiere profundizar. A partir de esta estructura, ya se diseñaron otros químicos con estructuras y funciones similares en la planta. Uno de esos es el ácido naftalenacético, o NAA, y el 2,4-diclorofenoxiacético, o 2,4-D. El NAA y el 2,4-d son auxinas sintéticas. Resulta que es mucho más económico sintetizar una auxina que extraer las auxinas ya presentes en la planta. Después van a ver que esas dos, el NAA y el 2,4-d, se utilizan mucho para el cultivo invito. ¿Dónde podemos encontrar principalmente las auxinas? En meristemas, en hojas jóvenes y en frutos y semillas en desarrollo. Por lo tanto, eso todo constituyen órganos o tejidos que se encuentran con una alta tasa de división celular. Ahora, quiero que recuerden un poco las clases de biología molecular. Primero, fíjense acá, acá donde dice GUS reporter system. Esta es una técnica de biología molecular que nos permite saber exactamente en qué lugar se está expresando un gen. Acá tenemos el promotor, la secuencia promotora del gen, y acá tenemos el gen de beta-glucuronidasa, o GUS, que se llama. Entonces, la transformación genética que se hace en plantas de interés es seleccionar el test, o sea, la secuencia promotora, que en este caso sería la secuencia promotora de nuestro gen de interés, y se le agrega la secuencia del gen GUS. El gen GUS, luego de algunos tratamientos a la planta, tiñe azul el lugar donde se está expresando. O sea, acá tenemos, y qué es lo que era la secuencia promotora, era lo que, de la secuencia que dirigía la expresión de nuestro gen. En este caso, qué es lo que tenemos acá, a este otro lado, tenemos, siempre que vean este tipo de anotación, que si se fijan ahí hay dos puntos, dos puntos, es, hace referencia a la transformación genética que se hizo, ¿ya? Acá tenemos, por lo tanto, el promotor del gen GUS y la secuencia del gen GUS, lo mismo para los que están acá. Los genes GUS, todos los que aparecen acá, están involucrados en la síntesis de auxina, ¿ya? Entonces, este es de un paper, CHEN del 2014, que es lo que nos indica este gen, es que, o este ensayo en particular, que los genes que son responsables de la síntesis de las auxinas, la podemos encontrar principalmente en los ápices radiculares, ¿ya? Esta es la raíz de una planta de Arabidopsis. Vemos que la mayoría de estos genes responsables de la síntesis de auxina se expresan mayoritariamente en el lápice radicular. Bueno, hasta el momento ya vimos que las auxinas se sintetizan principalmente en tejidos jóvenes, como en los meristemas, ¿ya? Lo vimos en el meristema de la raíz, pero también la auxina se sintetiza principalmente en el meristema apical de tallo, ¿ya? Y esto es súper importante. Y ahora vamos a ver cómo la auxina se transporta dentro de la planta, que también nos indica, o nos indica un poco cómo, o cuáles son las funciones de la auxina en el desarrollo de la planta. La auxina generalmente se transporta de forma polar, ¿ya? O sea, desde el lápice de la planta hacia la base. En este caso, este es otro bioensayo que nos corrobora que este es el método de transporte o la metodología de transporte de la auxina. Tenemos un hipocotilo y acá tenemos término apical A y el término basal B. En este caso, si nosotros a ese hipocotilo que está con su término apical A hacia arriba y su base B hacia abajo, le ponemos en el término apical un bloque de agar que contenga auxinas, ¿ya? Ahora, si nosotros después analizamos, después de un tiempo, la concentración de auxina en el bloque B, o sea, en la base, vamos a ver que existe un aumento de la concentración de auxina en este bloque de agar. Eso nos dice que en este caso la auxina difundió desde el término apical hacia el término basal. Por el contrario, si yo doy vuelta este hipocotilo, o sea, ahora mi término basal B está hacia arriba y mi término apical A está hacia abajo, yo hago el mismo procedimiento, le pongo arriba un bloque de agar que contenga auxina y después de un tiempo yo evalúo la concentración de auxina del bloque basal, voy a ver de que este bloque prácticamente no tiene auxina, ¿ya? Esto nos indica que la auxina se transporta siempre desde el lápice hasta la base, ¿ya? Eso es lo que se llama transporte polar o bacipétalo. Si fuera transporte apolar o acropétalo, sería desde la base hacia el lápice, pero eso no es en el caso de la auxina. Ahora, la auxina tiene dos formas de transportarse entre célula y célula desde el lápice hacia la base, ¿ya? Una de esas formas es a través de la forma cuando la auxina se encuentra unida, ¿cierto?, a un grupo hidrógeno. En este caso, la auxina es capaz de difundir a través de la membrana plasmática muy fácilmente, ¿ya? Para esto, lo que se requiere es una diferencia de pH, ¿ya?, entre el citosol y la pared celular. Esa diferencia de pH, que acá dice que el pH es 5 y dentro de la célula es pH 7, que genera de que esta auxina no disociada, ¿cómo se llama?, pueda difundir fácilmente a través de la membrana plasmática en lo que se llama un transporte pasivo, ¿ya? La otra forma es a través del transporte activo. Antes de continuar con el transporte activo, ustedes, las auxinas, generalmente, esta es la forma, ¿ya?, cuando la auxina no está asociada o es su forma libre, esta es la auxina que es activa en la planta, ¿ya?, que es capaz de generar algunas respuestas morfológicas. Las auxinas también se pueden encontrar conjugadas a otros grupos químicos, por ejemplo, a azúcares, ¿ya?, como por ejemplo, auxina unida a un grupo glucosa éster. Las auxinas cuando se encuentran conjugadas a este tipo de grupos químicos no son formas activas. Generalmente, ese tipo de auxinas conjugadas se encuentran compartimentalizadas dentro de la célula y nos juegan un rol para la morfogénesis. Una vez esas auxinas se liberan, ¿ya?, de estar conjugadas, por ejemplo, a un grupo glucosa éster, y quedan en su forma libre, ahí sí son activas, ¿ya?, esta es una forma que tiene la planta para, decirlo de alguna manera, almacenar auxinas y también es una forma en que es mucho más fácil para la planta liberar la auxina de su forma conjugada para que ejerza un rol en el desarrollo que es sintetizarla desde cero, ¿ya? Lo mismo pasa con prácticamente todas las hormonas. El ácido abscísico también cuando está en su forma conjugada, también con un grupo glucosa éster, no se encuentra en su forma activa. El hecho de que las hormonas se conjuguen es reversible, o sea, pueden estar conjugadas y pueden volver a su forma libre para generar una acción. Distinto es cuando las auxinas se degradan o las hormonas ya ahí se degradan, eso ya es irreversible y la auxina después no puede tener ningún tipo de actividad, ¿ya? Eso, para que lo tengan claro, siempre es en su forma libre para que puedan generar alguna respuesta morfogénica. Prácticamente es una regla que corre para casi todas las hormonas. Bueno, otra forma, como yo les decía, es, tenemos ya acá el transporte pasivo, que es a través de un, se genera por un delta de pH entre la pared celular y el citosol, y la forma activa es a través de carriers o proteínas transmembranas que son capaces de transportar de forma activa, o sea, con cargo, con gasto energético, la auxina desde el exterior hacia el interior. Esto que ven acá dibujado de forma, o sea, verde, este es un carrier de auxina, o sea, una proteína encargada de transportar la auxina hacia el interior de la célula. Ese se llama generalmente AUX1, A-U-X-1. Esa proteína, carrier, se puede encontrar prácticamente alrededor de toda la célula, que es donde la auxina puede ingresar hacia una célula. Por el contrario, cuando la auxina tiene que pasar hacia la otra célula, ya, eso lo hace a través de un, de otro carrier o de otra proteína transmembrana, que va a permitir la salida de la auxina desde el interior de la célula hacia el exterior. Y esa, esos carriers se llaman proteínas PIN, P-I-N. Hay muchas, PIN-1, PIN-2, PIN-3, y así sucesivamente. Esas proteínas PIN generalmente están ubicadas en la parte basal de la célula. En este caso son estos puntos rojos que se encuentran acá abajo. Eso ya nos indica que la auxina efectivamente tiene un transporte polar. Si bien puede hacer ingreso a la célula por prácticamente todo el borde de la célula, porque las proteínas que ingresan la auxina están, las AUX-1, están alrededor de toda la célula. Las proteínas PIN, que es por donde la auxina sale, están siempre en la base de la célula. Como, bueno, se ve acá, esto que dice PIN-1 GFP, es muy similar al sistema GUS que vimos en las diapositivas anteriores, pero acá es otra molécula GFP que lo que hace es que brilla bajo luz fluorescente. Y acá tenemos el promotor del gen de la proteína PIN, que son estos carriers de flujo de auxina. Y siempre los vamos a encontrar en la base de las células. Gracias. Gracias.